Pásame también, qué importa que nos vean, si saben que me haces tanto bien, quizás comprenderán, que se han de aprovechar todos los minutos, después nos faltarán, no vivimos juntos. Tú, que me ocultas, tú, si otro amor tuvieras, dilo a mí, pues no cuesta confesar, y te veo sobre él, no podrás mentir, tú tenías la razón, quizás, de amor, ya no se muere, o sin ti no viviré, si me dejas tú, nuestra historia tiene mal final, pues de amor ya no se muere, o sin ti no viviré, De amor, de amor, se muere, o sin ti no viviré, o sin ti no viviré, o sin ti no viviré, Si supieras lo que he hecho por venirte a ver, si supieras lo que he dicho por verte otra vez, No te enojarías nunca y no dudarías de mi amor por ti, si supieras que he mentido por volverte a ver, Si supieras lo que he hecho por venirte a ver, si supieras lo que he hecho por venirte a ver, Si supieras lo que lucho por poder salir, piensan que soy muy pequeña para ser feliz, Nadie en ti no viviré, nadie en ti no viviré, nadie en casa me comprende, Nadie en casa me comprende, todos me censuran, mi forma de ser, si supieras que he mentido por volverte a ver, Cuando llegará este día que no me separaré nunca más de ti, Cuando llegará la hora que salgamos juntos, pero sin mentir, Y verte, y hablarte, cada vez que yo quiera, Y verme, y hablarle, cuando lo quieras tú, En tu amor, y brillar sobre tu pelo, a lo lejos en el cielo, un hermoso y nuevo sol, Amor, ¿por qué? En esta playa hermosa, que habla de tantas cosas, y conocí el amor, Amor, ¿por qué? Tu pelo con la brisa, tu amor y tu sonrisa, me han dicho tanto... Mi nombre es verdadero, al que me ha condenado, este amor mío es soledad, es soledad, Porque así vivo, desde que te conocí, sola en la penumbra de la noche, Sola si hay radiante amanecer, y sola mi presencia en todas partes, A todos encubriendo mi querer, amándote, muriéndome en tu amor, Que no es vivir, ya con razón, ruego para así, como tú quieras, y que me mueras, Si es por tu amor. 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 Si es por tu amor.